Bueno, qué difícil la situación porque hay dos partes involucradas, cada uno plantea sus intereses y en el medio, en algún punto hay que negociar, hay que mediar entre los sectores, entre el que alquila y el que brinda en alquiler su propiedad, ¿no? Alguien tiene que hacerlo. Puede ser Armando Pepe, por ejemplo, presidente del Centro de Corredores Inmobiliarios. ¿Qué tal, Armando? Gracias por venir. Buenos días. No, buen día. Gracias a usted. Situación difícil, ¿no? Situación difícil porque todo aumenta y son todos los que pierden, ¿no? Sí. En algún sentido. Todos los que perdemos, ¿eh? Ustedes también pagan impuestos, agua, luz, expensas, prepagas, colegio de los chicos. Realmente la situación es compleja, la situación de la economía en nuestro país. El tema de los alquileres, pareciera, es un problema social realmente muy serio. Y yo digo, a mí desde hace años vengo diciendo que yo quiero un país con cada vez más propietarios y menos inquilinos, pero de verdad, no la sanata política previa a las campañas que desde hace 30 años venimos escuchando, vamos a hacer un millón de viviendas, vamos a hacer 500.000 viviendas, llegaron al poder y nunca más hicieron nada. Lo hemos visto en todos los gobiernos. Este gobierno pareciera ser de que tiene la intención de que eso no ocurra, sino de poder dar crédito a los inquilinos. A mí me gustó y me llenó de satisfacción escuchar que cuando el nuevo presidente del Banco Nación asumió, Javier González Fraga, lo primero que dijo que queremos un país de propietarios y no de inquilinos. Bien. Incluso yo escucho a las instituciones muy pequeñas que no crean a los inquilinos, ellos nunca hablan de ser propietarios, hablan de la pelea contra el propietario y no es así, un propietario hoy no es como antiguamente que había empresas que tenían 100, 200 departamentos, hoy es un propietario, un jubilado que compró un departamento, alguien que tomó el retiro obligatorio de alguna empresa compró un departamento y eso lo ayuda. Seguro, le permite tener un aire de ingreso de dinero como para ir mes a mes. De todos modos, Armando Alquila realmente es caro en Argentina, es muy caro hacer un contrato, hacer una renovación, hacer el depósito, se ha acotado un poco esto respecto de las comisiones y demás, pero sigue siendo caro y será caro este año por todo lo que se indica. Bueno, es caro, de cero a uno es caro. El tema es que hoy alquilar un inmueble en la ciudad, el inquilino tiene que pagar un mes adelantado, la ley dice un mes por cada año de depósito, pero en la práctica del 99% de los casos es un mes de depósito solamente, en vez de dos, como dice la ley, y tiene que pagar el 4,15 de honorarios al inmobiliario que es un poquitito más de un mes, o sea, son tres meses de alquiler. Prácticamente.